As-salamu alaykum mis amigas, ¿cómo estamos el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco más. El día de hoy les voy a platicar la historia de la primera esposa de mi esposa, Asma Khan. Ella era, porque ya murió, era la primera o fue la primera esposa de mi esposo. Bueno, durante casi 20 años tuvieron una relación bonita. Ellos se casaron cuando mi esposo tenía 20 y ella tenía 24. Ella era mayor por 4 años. ¿Cómo se conocieron? Bueno, en una ocasión, en una fiesta o en una reunión que invitaron a mi esposo en la familia de ella, mi esposo dice que fue con su hermana, una de las hermanas que le siguen de mi esposo, que los invitaron a la reunión y fueron. Que en esa fiesta obviamente ella estaba. Pero, él nunca la vio, pero ella sí lo vio, pues en ese entonces, pues a mi marido, ¿no? Le gustó y le dijo a su hermano, que se llama Kamal. Le dijo, oye, fíjate que me interesó un muchacho. Es tu amigo y tú lo conoces. Y ya le preguntó, le dijo, ¿quién? Y le dijo, no, pues fulanito de tal. O sea, ese es mi marido. Y le dijo, bueno, pues, no sé, pues le voy a preguntar, voy a ver si podemos juntarnos para salir los 4 o algo, ¿no? Que en ese caso era la hermana de mi esposo, mi esposo, o mi esposo, Asma y su hermano, ¿no? Salir así como en un grupo de amigos. Entonces, agarra, sí, sí se salieron, sí fueron y todo el rollo. Este, fueron a comer. Mi esposo en educación que tiene es que es muy serio. Habla poco. Y pocas veces expresa demasiado a veces, ¿no? Entonces, el problema en aquel entonces es que cualquier mujer que veía, cualquier mujer que agachaba la cabeza a la fecha, ¿eh? o se voltea, de plano, o sea, se agarra y se voltea, entonces, en aquel entonces, se fueron de la siguiente manera, iba manejando a su hermano de Asma, iba a, o sea, lo sentaron atrás, sentaron a Asma atrás, a su hermana Nayere enfrente, entonces iba mi esposo y su primer esposo sentados atrás, callados, no decían absolutamente nada, fueron, estuvieron platicando, platicando entre hombres, platicando entre mujeres, y que en una ocasión, ella fue la que le dijo a su hermana, no, pues en la plática, la verdad es que estoy interesada, me gusta mucho tu hermano y estoy interesada en él, y le dijo su hermana, no de mi esposo, pero la verdad, no tengo ni la más mínima idea, porque pues no sé qué espera mi hermano, o sea, ya está en edad de casarse, pero no sé qué está esperando, entonces, que su hermana le dijo, a ver, ella está interesada en ti, tú le gustas, y pues si tú estás en, dispuesto, pues por qué no se casan, recuerden que aquí, el amor se nace después de los matrimonios, no durante, en aquel entonces, de la época de mi esposo, entonces, este, pues dijo, bueno, ella tiene 24, tú tienes 20, no están tan grandes, y pues, por qué no, se comenzaron un matrimonio, estás en buena edad, bueno, lo voy a, lo vamos a platicar con mi mamá, ya lo platicaron con su mamá de mi esposo, y ya llegaron a la, a la conclusión de que sí, pues ya estaba en edad de casarse, él ya tenía su dinero guardado, porque ya había trabajado, y dijo, pues voy a hacer una boda a mis posibilidades, recuerden que no todo la familia pone en algunas ocasiones, hay ocasiones en las que sí es necesario que él tenga una parte proporcional guardada para la boda, acuérdense. Entonces, pues bueno, este, ya se vieron, ya se habían visto, ya se habían conocido, este, no habían platicado mucho, pero ya él ya sabía quién era, ella ya sabía quién era, y entonces se casaron. Eso sí, la fecha exactamente del matrimonio, no me lo sé, sí he visto fotografías, pero no las puedo, no tengo permitido subirlas, si no, sí se las subiría, amigas, pero por lo menos con la historia, ¿no?, que les platico. Duraron casi 20 años de casados, en el, ¿qué fue?, en el cuarto año de matrimonio ella enfermó y le dio diabetes, a lo que también se le sumó hipertensión, ella estuvo embarazada, creo que cuatro ocasiones, pero por el problema de la diabetes y de la presión arterial le dio preeclampsia y no se pudieron lograr sus bebés. Así que no pudieron tener familia. Eso fue algo muy difícil para ella, que la verdad la rompió por dentro. De las fotografías que he visto cuando recién casados, pues tienen otra, otra cara, ¿no?, todos tenemos las esperanzas de no comenzar con el esposo. Después de esa ruptura, ella, su fotografía en su carita se ve triste, como con un dolor inmenso, honestamente con un dolor inmenso. Entonces, este, déjenme ver si tengo chance de decirle a mi esposo, por lo menos ponerles la foto del matrimonio, una que tengan por ahí que yo cheque, alguna foto que tengan del matrimonio, a ver si se las puedo poner, ¿va? Y más porque por respeto, porque como ya murió. Entonces, este, ya pasó el tiempo, después empezó a enfermar un poco más y se dieron cuenta que tiene un problema cardíaco. Entonces, si le sumamos el problema cardíaco con la diabetes y con la hipertensión, pues eso le fue minando brutalmente. Como les he comentado muchísimas veces, mi esposo tiene un carácter de la fregada. Y la mayoría de los señores de aquí también son necios, tercos, siempre quieren tener razón. Y de la noche a la mañana se convierten en un energúmeno. Se los digo por experiencia y por experiencia de mis amigas. Las que se hayan casado con un hombre dulce, tierno, amoroso y que les ayude en casa, pakistanis, que bueno, mis amigas, ¿eh? A nosotras no nos tocaron de esos hombres, nos tocaron de estos, de los que les, de los que chamean bastante y tienen un carácter de la fregada. Pero así son, ¿no? Entonces, este, ella todo el tiempo estaba, pues, nerviosa y tensa porque, pues, les digo, mi marido en aquel entonces era más explosivo que ahora. Entonces, este, pues, sí, ella por ese lado siempre estuvo, pues, no preocupada, pero sí atenta. Ella, en base de que no pudieron tener hijos, malcreó bastante a mi esposo. Tanto que ella, cuando él llegaba de trabajar, le quitaba la ropa para ponerle su pijama o su short o su playera, lo que sea. Y entonces, este, ella se dedicó completamente a mi esposo en un 100%. O sea, todo el amor que ella tenía guardado para un bebé se lo dio a mi marido. Entonces, era así como que un bebote mi marido para ella. Ella lo amó profundamente, pero profundamente para ella fue el amor de su vida a mi marido. Y conforme fue pasando el tiempo, fue empeorando su salud. En aquel entonces, pues, mi esposo tenía un buen trabajo. Tuvieron su carro, su moto, tenían muebles, tenían refrigerador, tenían mesa, tenían sillas, tenían oro. Este, tenían una casa que pasar de chiquita, tenían sus cositas, ¿no? Ella enferma más grave, de problemas del corazón, y tiene que estar prácticamente durante años en el hospital. Entonces, el dinero empezó a mermar. Y, pues, se fue acabando. Empezó a vender las cosas, empezó a hacer esto, aquello, de haber tenido un coche, de haber tenido cosas. Su hermano Kamal fue el que le prestó un carro para poder ir y venir, porque ya en la moto ya era difícil que ella estuviera, porque, pues, te estresas de estar sentadita en la moto. Entonces, ya conforme fue pasando el tiempo, ¿qué fue? Yo tengo dos. Él tenía ya dos años muerta cuando yo conocí a mi esposo. Dos años ya muerta ella. Y su hermana Nayir, la misma hermana con el que se conocieron, le decía a mi esposo, ya es tiempo de que conozcas a otra mujer. Y es tiempo de que te cases, hermano. Ya han pasado dos años. Para él fue un golpe fuerte, sí, porque él estaba acostumbrado, como les digo, era el tesoro de ella. Dentro del mismo amor que ella le tenía a mi hoy marido, el amor lo tenía muy mal acostumbrado. Entonces, para él fue un golpe bastante fuerte. Le guardó luto dos años. Y yo, cuando llegué a la vida de mi esposo y me platicó y me dijo, desde que lo conocí me dijo, yo soy viudo, mi esposa murió de un problema cardíaco y de una insuficiencia, no es cierto, de un problema de presión alta. Y, pues, no tengo mucho, ¿no? O sea, siempre fue muy honesto conmigo. A veces no le entendía algunas cosas, pero decía, bueno, ya conforme fui llegando, me enseñó fotos de ella, me enseñó cómo era ella. Ella era maquillista, tuvo un negocio de vender maquillaje, todo lo que son los cosméticos. Muy chameadora ella, muy dulce. Me platican las personas que ella era muy dulce al hablar. Era muy tierna. Entonces, este, en algunas ocasiones las personas sienten o asemejan a asma conmigo. ¿Por qué? No sé. Y mi esposo a veces me dice que me parezco mucho a ella, ¿no? En algunas, no físicamente, porque, pues, no físicamente no nos parecemos, pero sí en algunas actitudes sí me parezco mucho a ella. Pues, siento bonito y en verdad me hubiera dado un gusto haberla conocido como les he dicho. Porque en verdad cuando la ves en las fotos y así con la gente cómo se expresa de ella, es así de, ay, qué padre, ¿no? Te queda como, te queda esa sensación de, ay, ¿por qué no la conocí antes? Hubiéramos sido amigas. Pero bueno, ya está descansando. Ya no le duele su corazón, ya no le duele su cuerpo. Y, pues, la vida continuó. Hoy en día yo conozco a Kamal, el hermano de asma. Y cuando lo conocí también me dijo lo mismo, te pareces mucho a mi hermana asma. Así que Kamal, en algunas ocasiones me llama como si fuera su hermana. No me llama asma, me llama por mi nombre. Seina. Pero, siente como que ese vínculo. Aunque casi no lo veo. Pero sí es muy bonito cuando lo veo. Es así como que, ay, va allí, ¿no? O, ay, va ahí. Pero, pues, es una historia que solamente mi esposo sabe lo que en realidad pasó. Él, en algunas ocasiones, cuando recién llegué, me dio algunos de los cosmáticos que ella tenía. El único anillo que les platico, que era ese con el que yo estaba. Lo demás se lo dio a otra amiguita que tenían en común. Porque no me quedaba, porque les digo que ella era muy delgadita, muy finita. Sus anillos, el anillo que le quedaba en el dedo anular, a mí me quedaba apenas en el meñique. Y apretadito. Entonces, este, si no solamente mi esposo sabe lo que vivió con ella. Lo que sí les puedo decir es que, eh, la familia de mi esposo nunca la quiso. ¿Por qué? No sé. Ahí sí no sé y no puedo preguntar. Lo único que sé, la única información que tengo es que, de por parte de mi esposo, es que cuando se casó con ella, su hermano mayor le dijo, te estás casando con una baratija, ¿cómo crees? Conforme fue pasando el tiempo, su hermana Nayer, la que conoció, ella cambió porque su esposo, pues, empezó a tener dinero. Pero ya saben, el dinero hace que a las personas se les duble la vista y se les pierde el piso. Entonces, hoy a la fecha, ella nada más se fija en el estatus que tienes, que lo que tienes, cuánto te cuesta y cuánto es lo que vales. Si para ella es bueno, eres bienvenida. Si no, no. Entonces, este, nunca vinieron a la casa de mi esposo, nunca vinieron a visitarla. Cuando yo estuve hospitalizada, nunca tuvieron el, como que la iniciativa de, de ir. Pero, espérame, date tú. Entonces, este, no, no llegó. ¿Quién sabe quién era? Entonces, este, las veces que él estuvo, que ella estuvo hospitalizada, mi esposa se la vivía allá. Él me platica que saliendo del trabajo se iba para allá, para el hospital. La única, el único de los hermanos que se portó gente con ella fue su hermano, eh, Adel y su esposa, Yasmín. Fueron los únicos que también estuvieron al pendiente. Seguían fuera los demás, no. Si dormía, no dormía, si comía o no comía, la verdad, nunca se interesaron en ese aspecto. Se le terminó el dinero a mi esposo y, pues, como pudo, salió adelante. Y, pues, hasta que ahora sí que Dios la recogió. Ese dolor sí lo trae muy presente, pero mucho muy presente. Y me he dado cuenta que sí le duele. Yo guardo silencio y no le pregunto. En algunas ocasiones, cuando ya lo veo tranquilo, él solito me empieza a platicar, se empieza a abrir, ¿no? En decirme algunas cosas. En otras, ¿no? Como, por ejemplo, en el anillo. ¿Qué pasó con ese anillo? ¿O qué historia tiene ese anillo que por algo no me platicaba? No me decía qué, pero sé qué era de deshacer del mentado anillo. Entonces, la verdad, ni idea. Pero, pues, poco a poco ha ido, ¿no? Ha ido abriéndose a platicarme lo que le tocó vivir en ese aspecto con asma. Pero, bueno, fueron casi 20 años en donde, dentro de lo que cabe, fue un matrimonio bonito. Mi esposo es de los que se quita el taco para dártelo. Porque para él es, primero son mi esposa. Entonces, sí, él es de esos. Hay veces en los que, por ejemplo, en una ocasión tuvo un detalle muy bonito. Compramos pie. Y yo pensé que mi esposo había comprado dos platos, pero nada más compró un plato. Era para los dos, ¿no? Y yo, honestamente, soy tragoncita. Entonces, agarro y le digo, ¡ay, compré este pie! ¡Qué padre! Y le digo, ¿y tú qué vas a comer, no? Tontamente yo diciéndole así. Y él se me queda viendo y me dice, se me queda viendo y me dice, te gusta mucho, ¿verdad? Porque recuerden que el pie es como la pancita, que es la pata de res que se cocina. Este, nada más quitéle, molé la pancita y es igualita, hasta sabe muy rica. Y agarro y me dice, le digo, ¡sí! ¿Tú qué vas a comer? Yo le dije. Y agarro y me dice, no, amor, dice, nada más voy a comer este té, chay, y una prata, nada más. Tú cómetelo, se te lo traje para ti. Y me le quedé viendo y le dije, no, no es cierto, es un plato para los dos. Y se me queda viendo cero y me dice, ¡cómetelo! Ya conforme pasaron los días, me dice, no, es que yo sé que te gusta mucho y mejor preferí dártelo a ti. Entonces, sí, o sea, hay cositas en los que, si esas reacciones tú te ha tenido conmigo, las mismas reacciones que llegó a tener con ella. Porque para él es muy importante. Porque dentro del Islam es eso, el cuidar a la esposa en lo que se pueda y bajo la situación económica en la que se vive. Darle lo mejor, ¿no? Tampoco le vamos a dar mucho cuando tu salario es de lo más bajito, ¿no? Pero, te les digo, o sea, no es, no es un hombre perfecto. No, ni piensen, hay todos los paqueteros son perfectos, no. Hasta yo, todos los seres humanos tenemos defectos, tenemos virtudes y, pues, mi esposo de igual tiene sus cositas. Pero, pues, aquí estamos, aquí estamos. Y esa es la historia de la primera esposa de mi esposo, Asma, que, de hecho, ella le decía, porque ahorita que recordé, ahorita que se me vino a la mente, ella le decía, ya estando muy grave, ella le decía, yo te voy a buscar otra esposa, quiero que te cases, no quiero que te quedes solo. Si quieres, te la busco y le enseño todo lo necesario para que te tenga bien. Fíjense nada más cuánto amor le tenía. Ah, me da sentimiento. Ay, no, sí. O sea, hay amores que dicen su manche. Pero, bueno, este, me da gusto y me da, digo, ay, qué bueno que ella no le duele nada y el respeto que siempre yo le voy a tener a ella, porque ella fue una parte importante, importante, muy importante de la vida de mi esposo. Y, pues, nada, pues ahora me toca a mí. Estoy aquí, ¿no? Y sí me hubiera gustado haberla conocido. Por lo menos la conozco en foto. Les digo, déjenme de, o no les prometo que sí meta la foto de ella al final, pero voy a tratar. Sale, ¿vale? Pero, bueno, mis amigas, espero que les haya gustado la historia de Asma Khan. Y la vida con mi esposo. Bueno, de todas maneras, pues, estamos en contacto. Espero que les haya gustado. Y, bueno, pues, no se les olvide suscribirse a mis canales de YouTube, en Facebook, como Mis Aventuras en Pakistán, en TikTok, como Mis Aventuras en Pak, y nos estamos viendo. Sale, ¿vale? Las quiero mucho y los quiero mucho. Gracias por ver mis videos. ¡Hala, Jafis! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!